Nos encontramos hoy en Reflexiones Televisión para hablar con José Rodrigo Sánchez del Consejo Gremial y Empresarial del Departamento del Cauca porque queremos tratar un tema pues que está en la coyuntura y es pues esta convocatoria que haya paro en el caso del Departamento del Cauca participarán organizaciones sociales y sobre todo el tema indígena. Pero aparte de esto pues venimos de un conflicto muy serio en el Centro Turístico de Aguastibias. La gente está preguntándose cómo es el tema del respeto a la propiedad privada y todo este tipo de circunstancias que sin duda agitan el panorama de orden público en el departamento. Las pruebas están ahí frente a lo que ha pasado con la Fuerza Pública y comunidades indígenas. Entonces, José Rodrigo, bienvenido y gracias por esta invitación, por aceptarla. Con todo gusto, con todo gusto. ¿Qué podemos decir frente a lo que se está suscitando en el Departamento del Cauca? ¿Uno siente que en cualquier momento el conflicto se agita en instantes que uno no cree? A ver, lo que está pasando hoy en el Cauca, se lo anunciamos al señor Presidente de la República desde el 7 de junio del presente año, pero tenemos un grave problema con el Gobierno Nacional y es que las comunicaciones le llegan, pero la Secretaría General del Palacio de Nariño las desvía hacia otros ministerios. Esos ministerios hacen lo propio reenviándolas a sus dependencias correspondientes en la ciudad de Popayán y termina uno recibiendo una respuesta de una dependencia local que no tiene nada que ver finalmente con el problema de fondo. Lo que hemos pretendido desde el primer momento, le reitero, 7 de junio hasta la fecha, es que por favor se inicien unas mesas de diálogo para poder analizar los 1.368 incumplimientos que dicen las comunidades indígenas que el Gobierno ha incumplido a lo largo de, no sé, 25 o 30 años. Analicemos qué pasa con las otras organizaciones sociales que tienen anunciado también una movilización para el día de mañana y miremos de todo eso que es cumplible, que se puede gestionar, que se puede incluir en los planes de desarrollo del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental o del Gobierno Municipal, donde corresponda, porque hay en este momento una situación que hay que tener muy, muy presente y es en los 10 meses de gobierno que le quedan al Presidente Santos, lo que se va a estructurar es cómo desarrollar, por ejemplo, los PDET, que son los planes de desarrollo territorial o con enfoque territorial, que son las SOMAC, que son las zonas donde hubo conflicto y que en este momento el Gobierno está comprometido en desarrollar y que son los planes de desarrollo que va a haber a futuro. Entonces, si el esquema del país está cambiando para poderle dar cumplimiento a los acuerdos de paz, entonces, todos esos documentos, todos esos incumplimientos anteriores, pues hay que analizarlos para ver en dónde tienen cabida en cada uno de estos nuevos esquemas de funcionamiento del Gobierno colombiano para poder, a mediano o largo plazo o en el corto plazo, cuando corresponda, dar cumplimiento a lo que en su momento se comprometieron. ¿Dónde está el meollo del asunto? Si se quisiera analizar profundamente lo que está pasando en el Departamento del Cauca, porque uno siempre, pues lo que observa es el tema del conflicto en el territorio. ¿Dónde está el meollo de todo este tema para que tengamos que llegar a este estadio? A ver, eso tiene tanto de largo como de ancho, porque son procesos similares a los que se han dado a lo largo y ancho de América, entonces habrá que mirar y estudiar y asesorarse qué pasó en Norteamérica, qué pasó en Suramérica, porque son procesos que han venido siendo similares y nuestras comunidades indígenas están asesoradas por diferentes organizaciones internacionales. A partir de ahí, pues habrá que ir tomando decisiones y estableciendo unos nuevos esquemas de gobierno, que haya autonomía para ellos, que haya respeto para ellos, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero que igualmente haya respeto a la propiedad privada, porque quien tiene un predio es porque hizo un esfuerzo de toda una vida para lograr tenerlo y en su momento, oh sorpresa, lo invadieron y empieza la guerra, apoyada por las instituciones del Estado, con las cuales pues tenemos que estar de acuerdo y apoyar a la Policía Nacional, al Ejército de Colombia, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y demás organizaciones que intervienen en ese tipo de conflictos, pero por esa razón yo le decía que como el esquema de gobierno del país está cambiando para darle cumplimiento a los acuerdos de paz, el esquema de reclamación de las comunidades también tiene que cambiar y también tiene que ajustarse al nuevo modelo de gobierno para poder que todos tengamos convivencia y paz. Entonces, hay dos cosas que son básicas, uno que es la movilidad sobre la vía panamericana, la carretera panamericana es el eje central, no de la economía, no, de la movilidad de todos los caucanos, nariñenses, vallecaucanos, entonces como obligatoriamente los ciudadanos comunes y corrientes, las ambulancias, el transporte público, tiene que circular por esa vía, pues no puede ser la vía panamericana el premio o el castigo para unos grupos que están en confrontación, ese es un punto. Y el segundo punto es el respeto a la propiedad privada, o sea, si usted observa lo que sucede de Coconuco hacia Paletará, esa era una región que era muy productiva en el departamento del Cauca, es que el departamento del Cauca tenía un millón y medio de reces por allá en la década de los 70, hoy si acaso llegarán a 200, 250 mil reces, lo que quiere decir que la producción se ha disminuido seis veces, entonces todas esas tierras se las dieron a comunidades indígenas y lo que antes eran predios productivos, hoy desafortunadamente ya no lo son. Pero si además usted atraviesa los 42 kilómetros del Parque Nacional Natural de Puracé en la vía hacia San José de Isnos, observa que cuando llega al departamento del Huila todo está absolutamente cultivado con cultivos de clima frío, de clima templado en la medida en que va descendiendo. Entonces si en el Huila hay cultivos, se pregunta uno por qué en el Cauca no hay cultivos, porque nuestras comunidades se acostumbraron a que todos se los tienen que dar y muy pocas ganas de trabajar. Entonces la invitación es a que nos sentemos en una mesa, dialoguemos, miremos cuáles son los incumplimientos de eso que es cumplible y que no es cumplible, de lo cumplible en qué plan lo vamos a meter para poder que a futuro se les cumpla y que hagamos alianzas productivas, porque yo estoy seguro que habrá sectores de la economía caucana que quieren apoyar precisamente para que al ponerse de acuerdo, encontrar que hay muchos renglones en este bellísimo departamento que se pueden implementar en beneficio de todos. Yo siempre lo he escuchado a usted como voz del Consejo Gremel Empresarial del Cauca siendo muy crítico tanto de este tipo de cosas, también incluso con el gobierno nacional frente a los cumplimientos con el departamento del Cauca. Y uno siempre se pregunta afuera en la calle, caminando, conversando con la gente de Popayán, ¿qué pasa con el departamento del Cauca? Parece que no fuera prioridad dentro de los gobiernos de turno o por lo menos, por un lado las organizaciones sociales tienen que entrar a bloquear para que les pongan algo de atención y los sectores que no comparten eso tienen que enviarse en los documentos y establecen una serie de mecanismos para que tengan en cuenta el departamento. ¿Qué es lo que pasa con esta región, doctor Sánchez? Que no pesamos en el concierto nacional, uno. Y dos, que nuestros representantes políticos tampoco hacen gestión en la capital de la república, que es el centro de las decisiones para poder que acá se nos cumpla. Mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo, la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao. Eso es una necesidad absolutamente imperiosa para todos. En el año, en la década de los 80, uno gastaba de Popayán a Cali hora y media. Hoy gasta de Popayán a Cali dos horas y media. Uno hacía 50, 55 minutos a Santander de Quilichao. Hoy lo hace en hora y media, porque menos es imposible por la cantidad de tráfico. Se nos prometió que en un año se iniciaría la construcción de la vía. Eso no se sucedió. Ya llevamos un año además de retraso. Y no pasa absolutamente nada. Vienen los gobernantes, como el señor ministro del transporte, a decir, el día que estuvo el presidente en San Joaquín, municipio del Tambo, que en 15 días arrancaba la vía. Escribo a la Agencia Nacional de Infraestructura y nos dan respuesta de que hay dificultades, que el que incumple es el contratista, que lo van a multar. Pero, y finalmente acá seguimos sin la vía, con ese problema. Observe las vías con el Huila. Fueron obras que se iniciaron en el año 2008, que tendrían que estar terminadas en el año 2012, 2013. Hoy no están terminadas. Hay una vía que es de elemental justicia social, que es el anillo del macizo colombiano, parado hace años y no sabemos realmente las razones por las cuales. Entonces, como económicamente el departamento del Cauca perdió peso en el concierto nacional y gracias a las empresas hoy establecidas en el norte del Cauca, tenemos algún nivel de tributación por intermedio de la DIAN. Y entonces eso, pues, no nos desaparece del planeta. Pero lo que es la productividad del sector agropecuario, que era lo que anteriormente era importante en el departamento del Cauca, totalmente se acabó. Y nuestros representantes políticos, les reitero, pues ellos trabajan para ellos, pero no trabajan para la comunidad caucana, porque nosotros no vemos ninguna acción en concreto que sea de beneficio nuestro. ¿Qué hay que hacer allí frente a esas circunstancias que nos tienen en un estado de inercia, pero de inercia, quietos, que no se mueve para ningún lado del departamento del Cauca? Estamos en una pretemporada electoral, otra vez vemos a representantes políticos, dirigentes, hablando de muchos temas, pero solo eso, hablando, porque al final de cuentas eso parece que no se convierte en realidad. ¿Qué tienen que hacer los caucanos? El primer paso es que tienen que seleccionar bien, pensando por quién van a votar en las próximas elecciones. Ese sí es el primer paso fundamental para que tengamos unos representantes a la Cámara y senadores realmente comprometidos con el departamento del Cauca y el devenir de nuestras gentes, porque uno ve que llegan allá y se olvidan de lo que acá sucede. Ese es un primer paso. El segundo paso es conocer el nuevo esquema de funcionamiento del gobierno colombiano, porque a raíz de la firma del acuerdo de paz, se lo reitero, el esquema cambió y la gente tiene que aprender que hay nuevas metodologías que son las que hay que conocer para poder planificar y poder hacer desarrollos hacia futuro. Bueno, y tener compromiso con la región, porque es que aquí somos de una indiferencia brutal y entonces a nuestra gente como que poco le importan las cosas y si nos tocamos todos y nos pellizcamos todos y sentimos... Es que tenemos una cosa esplendorosa que es el departamento del Cauca. El departamento del Cauca es mágico, es bello, pero venido a menos. Entonces, ojalá las nuevas generaciones, esos veintipico de mil muchachos que se educan o actualmente hoy en Popayán pues no se vayan de la región, porque ese es otro fenómeno y es que nuestras juventudes las educamos, pero se van. Entonces, ojalá se queden en Popayán y tengamos un panorama diferente, que ellos mismos generen sus oportunidades laborales para que en... no sé, en un tiempo corto pues el departamento del Cauca pueda cambiar. Doctor José Rodrigo Sánchez del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, muchas gracias por este diálogo y esta radiografía, no sé si gris, del Cauca, muy amable. Con mucho gusto, por aquí a su disposición y siempre seguiremos en ese empeño de empujar al departamento. Ahí estaba entonces para este espacio de reflexiones televisión haciendo esto, reflexionando sobre el departamento del Cauca. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!